Voy a hacer un directo para hacer un comunicado oficial Lo primero que voy a decir es que no debería de ponerme filtros Lo primero que voy a decir es que la bolsa de Friends no se vende en ningún sitio Porque es una frase que dije yo y que me la mandaron mis fans Me la hicieron a puesto para mí Lo segundo que voy a decir es que estoy muy cabreada Porque creo que sois unas sinvergüenzas Cuando yo he subido la foto esta de ¡Ah! Estoy súper enganchada a anatomía de Grey Yo no os he pedido que dijerais nada No te encariñes con nadie porque ya sé que muere mucha gente Y estoy preparada He visto Juego de Tronos Y cuando la gente me dice he empezado a ver Juego de Tronos No le digo ¿Ah sí? Pues vas a flipar No te encariñes con nadie Estoy preparada para que se mueran todos De hecho sé quién va a morir porque ya con lo que ya habéis dicho Por favor parad O sea ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Me parece fatal que yo haya tenido este feedback Por parte de la gente que ha visto anatomía de Grey Diciéndome Pues bebe bebe Que sí Me parece fatal ¿Sabes? Estoy súper enfadada Sí que estoy preparada He visto Juego de Tronos Y Y La Casa del Dragón He visto Titanic O sea soy fan de DiCaprio Y mueren casi todas sus películas Y es mentira O sea a mí las series no me afectan tanto Me afectó más cuando murió Doc El perro de Meredith y Derek Que cualquier otra cosa Y ahora que ya me habéis dicho Que no me encariñe con nadie Me espero que vaya a morir muchísimos protas Entonces claro que estoy preparada Porque me lo habéis dicho Claro que shipeo Pero también ya shipeo con Mark Sloan Es que ese es mucho más guapo Que Derek Es un guapos diferente Esto no lo estoy diciendo Para que os riáis Te viene el concierto de Despistados E ibas muy de Diva Sí Sobre todo el concierto de Despistados Iba muy de Diva ¿No te afectan las series? No me afectan Me afectan más los libros ¿Vives en Venia Red? No ¿Habrá algún directo del que no de engancharnos la bronca? Seguramente no O sí Quién sabe Me voy a poner crema Porque tengo las manos Que parece que haya nadado con un pingüino Bueno con uno no Con varios Y nada Que Me parece de un mal gusto Y encima Me Lo ponéis en un tweet Y me nombráis ¿Pero qué os creéis? Mark y Meredith no pegan nada Te digo quién no pegaba Y sí que shipeasteis muchísimo Pues ya está No me vengáis ahora Con tonterías Están haciendo spoilers en el chat Pues lo voy a quitar ¿Cómo se quita? Bueno ya he quitado Ya no puedo ver vuestros comentarios Y nada No lo he quitado No es para que dejes de hacer spoilers Mark y Meredith Los shipeo a nivel Que me gusta Que pasen cosas Porque creo que Derek La está volviendo loca Ahora sí Bueno ya Y lo que va a venir Bueno yo digo lo que he visto ¿Sabes? La gente Qué rollo Adiós Pues qué quieres Y nada Que Que en marzo Hay tres canciones Toma Ahí va Y ya no os digo nada más Se ha retrasado todo un poquito Porque bueno Pues las cosas se paración Despacio Pero ahí va ¿Podéis parar? Por supuesto que ha ocurrido La conversación Que tenía que ocurrir Con Maya Allen Y más cosas Lo que pasa Que no sé No sé si va a salir bien No sé si yo puedo hacer eso En la posición en la que estoy Supongo que sí Pero que Que intentarlo Vamos a intentarlo Lo que pasa Que no tenemos nombre todavía Teníamos uno Resulta que ya existe Mi cara de muerta viviente Y nada Todo es mirarlo en la vida Bueno No estoy leyendo a nadie Creo que hay una persona Contando cosas de la serie Y sinceramente No he leído nada La verdad Muy contenta Y ¿De qué serie habéis? Estábamos hablando De la anatomía de Grey Que está muy guay Pero ¿Quién está contando La serie? Yo no estoy leyendo Nada de eso Creo que la tengo Restringida o algo Así que no sé Las clases de batería Pues muy bien Santa paciencia La de mi La de mi tal La de mi profe Que es Batería de mi banda Que es el mejor batería De España No miento O sea La gente Lo conoce Porque es de las mejores Baterías Que hay en el país Estudio Nueva York Se llama Dani Podador Si queréis ver lo que hace Podéis ver su cuenta Estoy contenta Claro que estoy contenta Todo lo he elegido yo Os va a dar tiempo A procesar Tranquilas No son todas mías Que estáis todas muy nerviosas ¿Cómo que me van a quitar el directo? Mira como estoy Si estáis Ayaxi Proc Haciendo cositas Y yo creo que Ah esto Me quitan el directo Estáis fatal Nada Últimamente tengo un montón de ansiedad No sé por qué es Siempre me pasa en febrero Para mí febrero es un mes súper raro Es como que Enero pues está bien Porque Ha pasado Navidad Y está todo muy reciente Pero febrero es como que Está todo súper lejos No hay ningún puente Hace frío Navidad está como súper lejos Verano está mucho más lejos Marzo empieza a saber un poco La noche del sol Pero bueno Es mi cumple Y febrero Siempre le tengo un cariño muy especial A febrero Pero aún así Soy consciente De que es un mes Que está como De relleno ¿No? Digamos Me recuerda un poco a octubre Octubre está ahí Entre Pinto y Valdemoro también ¿No sufres de cólicos? ¿Por qué deberías sufrir de cólicos? ¿Qué pregunta es esta? Claro que no sufro de cólicos Por la regla O cólicos Voy a sufrir yo de cólicos Si como increíblemente bien Tengo ejercicio Tengo ejercicio Me fumo uno o dos pitis al día ¿No te gusta el carnaval? La verdad es que no Disfrazarme no O sea A ver si mis amigos dirán Mentirosa Pero porque Me da igual Pero porque yo en mi casa Tengo como muchos disfraces ¿No? Porque tengo como una parte De mi De mi casa O sea Es ¿Cómo lo llamáis? El garaje Es el garaje Está en los coches Y luego hay como Otra parte del garaje Onde tengo un montón De disfraces Luego tengo la lavadora Al baño Y todo eso En mi casa del pueblo Y tengo muchísimos disfraces Entonces de repente Le digo a mis amigos Vamos a disfrazarnos Evidentemente A mi casa Y cogen disfraces Lo que pasa Que no me gusta Porque la mayoría De disfraces No vuelven a casa Pero bueno No es muy fuerte Lo que sí que me gusta Es organizar a veces Vamos a disfrazarnos de esto Y yo lo organizo todo Y mis amigos Me preguntan A mi ¿Esta está bien? ¿Esta está bien? No sé cuánto Eso sí me gusta Pero vamos Que En mi pueblo Sí que se celebra bastante Está el carnaval De pego Y el de muro Pero este año No voy al pueblo ¿Suele salir de fiesta? Pues sí La verdad que bastante Sí que salgo bastante De fiesta Pero no a muerte Tranquilita Y eso ¿Qué opinas Del alcoholismo? ¿Qué pregunta? ¿Me estáis diciendo ¿Qué está pasando? ¿Quién es esta gente? Y nada ¿Cuánta miopía tienes? No mucha Pasa que tengo miopía Y estoy en un atismo Y creo que tengo Uno y medio Y uno No es mucho Pero sin las gafas Hay cosas que no puedo hacer Como conducir Mirar la tele Leer No, no Ya no soy de Codón Barra Y últimamente bailo bastante Tengo que todos ponerse en la vida Y nada ¿Cuánta gente de repente Aquí viéndome a mí Hecha un cuadro? Porque estoy hecha un cuadro Bueno Vamos a A jugar a los Sims Yo he venido a eso Que hay una nueva actualización Por cierto Y está Muy guay No sé De dónde sale esa gente Creo que me he empezado a seguir A raíz de Del De la cover Y están diciendo Esta chica ¿Qué hace? Bueno, ni me vais a escoltar Más de dudas Muy bien Eso está Increíblemente bien Bueno Vamos a empezar Por crear una casita Y Chiquito Ah Hice una casa muy guay Que nos enseñé Bueno, muy guay A ver A mí me gustaba Mirad Ostras ¿Dónde está? Sí, sí Vamos Vamos con todo ¿No? ¿Qué es esto? Ya me he equivocado Esperaros ¿Vale? Esperaros A ver Pero No entiendo ¿Qué pasa? Vale Ya estoy harta Hay cosas ¿Qué no? ¿Dónde? ¿Y dónde está? ¿Por qué no me deja jugar? ¿Hola? Ah, vale Era esta casa Vale, vale Espero que os guste Limpia la cámara, nena La limpio como Cinco o seis veces al día Ay, mirad Bueno, a mí me gusta Os la enseñé, ¿no? Encender todas las luces Le hice un loft ¿Cómo se llamaba? Ah Samix Samite Que se está meando en vida Bueno, eso Que le hice un loft Y no sé Muy tranquilito Todo Se entra Aquí La entrada Los sofansitos ¿Vale? Está bien Y la cama La he puesto aquí Madre mía Madre mía Mi profesor de interpretación Se ha reconectado Y estará diciendo Esta niña ¿Qué hace con su vida? Pues sí, Antonio Juego a estas cosas ¿Te han dicho que Naomi Y de la isla de la isla de las tentaciones Tienen la misma voz que tú? No lo creo Mola, ¿no? No está mal Dice una not bad ¿Tú qué sabrás? ¿Qué ha pasado? Y esta casa la he hecho yo Sí ¿Añade un moderador a tu vídeo en directo? ¿Qué es eso? A ver Pues una casa, tío Era un loft Tampoco tenía mucho más sitio Aquí tiene el sitio de gamer El cuarto de baño Es normalísimo Pero bueno No está mal Mira En plan así ¿Sabes? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no mea? No puede mear ¿Te vas a mear encima Delante de todos? No puede No puede mear No cabe Ah, joder Ah, no cabe, tío Qué mal Apártate de ahí Ahora sí El baño sin alfombra Mira, dejadme en paz, tío Yo tengo una alfombra En mi baño Para la ducha Esta es pequeña No, no, no Colgada Y cuando vaya a ducharme La pongo en el suelo Para no mojarlo todo Uy, ¿quién me llama? Pasé un rato muy ameno con Jesús Pues muy bien No sé quién es Esta gente Es todo súper minimalista Apenas tengo nada Pero me gusta Creo que se quedó bonita ¡Eh! Ah, vale Se va a comer ¿Tendré la nevera llena? ¿Qué huele mal? Ah No sé ¿Qué es lo que huele mal? No me pone a tirar comida En mal estado No lo Y nada Estaba pensando Últimamente me gusta hacerlo También Guardar y salir Ay, de verdad Claro Es que a mí me gustan A mí me gustan Las cosas recargadas No, el SIP No, no huele mal La ingeniera Uy, se ha bugueado Creo que la nueva actualización No funciona muy bien Pero bueno Ah, mira Ya va Esto es lo que está Habéis visto esto, tío Fajas, boldeadoras y más Bueno Eh Hice a este No sé si os acordáis de él ¿Cómo le puse? Jake Max ¿Cómo le puse? Se me ha quedado la casa Súper rara por fuera Porque no la terminé A Jake Jake El baño chiquitito Porque no había más espacio Y era lo que tocaba Es un piso ¿Qué hace en un bar? Ah, sí Le he dejado en un bar Ale A casa Jake Ya está bien De hacer el gandul Ahí El espacio del ordenador Pero sí No creo que tenga problemas Sí Sí Estaba de parranda Jake ¿Tienes un roommate? Yo no sé ¿Qué es eso? Bueno Esta es la casa Que os enseñé Mirad la cocina Yo es que quiero una cocina Sin mi vida Y le están las escaleras Y se sube a la habitación Uy Perdón Es que es de noche Y tiene así Su pianito Sus cosas Y tal Está bien, ¿no? ¿Os gusta? Esta no está recargada Esta está bien Pues no le he puesto Muchas Mother Lode Mira con la pasta Que tiene Jake Normalita Sin más El baño está bien Ahí tiene Las cosas Y siempre está viendo La tele Le encanta Yo no se lo he mandado Y se ha puesto Él a ver la tele El 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 juego en el Mac Lo he conseguido Con Con Origin Te descargas Origin Y ahí te Te compras los juegos Que quieres Y juegas La cocina está bien No está cargada El color Me gusta así Porque me gustan Porque yo tengo La cocina blanca Aquí en Madrid Y eso Estoy todo el día Limpiándola, tío ¿Qué va? No, no es nada Majo Es súper malo Mirad Mirad ¿Qué quiere hacer? Me preguntáis por mis expansiones Pues mira Tengo estas Tengo Tengo No sé dónde se puede ver Tengo 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 estas Vida en el pueblo Vida isleña Rumbo a la fama Cuatro estaciones Perros y gatos Perros y gatos Urbanitas Ahí ya trabajar Y luego Tengo De packs de contenido Interiorismo Y si quiero Y packs de accesorios No tengo mucho No tengo ninguno De hecho Mini casas A ver, a ver Que igual me pillo uno ahora No, no le he puesto Ningún Sipsonotones Porque todavía No lo he utilizado Fiesta glamurosa Patio de ensueño Cocina divina División en el patio A ver No sé No sé cuál Cuál pillarme La de mini casas Me gusta Bueno Igual me lo pillo Voy a comprar en directo ¡Epa! Vamos a comprar Por nueve Bueno, venga Lo compro ¿Qué pasa? Objetos para el baño Añadir Sí, sí Continuar Me gusta Me está gustando El de los bolos También está guay Bueno No vamos ahora Ay, mierda Tengo que dar Desde la aplicación Del móvil Ah, no Ya está Ah, no Ya está Y ahora se tiene que descargar Se está descargando Se está descargando Finalizando Y a ver qué tal, ¿no? Aquí la verdad Es que Ver biblioteca A ver qué tengo por aquí O esto no es mío Amantes de las mascotas Urbanitas Escapada gourmet A trabajar Ah, de acampada Y fiestas glamurosas ¿Qué son? No sé, tío Bueno, y aquí está Tengo este Y este Pero la verdad Que yo juego A los Sims 4 Y tengo ganas Ya de que salgan A los Sims 5 ¿Por qué juegas A los Sims? Y yo qué sé Tío Ha sido High School Lo tengo también Y fui Terrorista Pero lo ve El origin es eso Y aquí tienes todos los juegos que quieras O sea, el origin es una aplicación Te la descarregues Y ahí el compres es Jocks ¿Y por qué tarda tanto? El finalizarse Finalizando todavía Yo fui terrorista Pero no me gustó La verdad es un rollo Tienes que hacer lo que Los clientes te digan Mi pack de expansión favorito Es el de High School Porque los adolescentes Buah Tienen una vida increíble Les salen granos Tienen ansiedad Vamos Lo que es la vida Puedes ir con ellos Al instituto Puedes crear tu propio instituto Pero yo no lo creé Me he descargado Objeto de baños Y minicasas Todo Que venía en un pack Y había una oferta Todavía no puedes Interactuar Pero de los cinco Teoría sí que se puede El otro día No estaba enfadada Era Porque parecía Que estuviera enfadada En la foto Pues el High School Mola mucho Es que ¿Qué le pasa, tío? La expansión del Isti No es que siga jugando Es que cuando tienes expansiones Las tienes todas Y juegas con todas Y las utilizas si quieres Pero Si tienes adolescentes Y estás jugando Cuando se van al cole Te dicen ¿Quieres acompañarles O que vayan solos? Si quieres ir Y ver lo que hacen O que hagan amigos Y tal Mola Porque Está la fiesta De fin de curso Y todas esas vainas Pero Los Sims 5 Aún no ha salido En teoría Para 2025 Creo que dijeron No me acuerdo Pero Me tarda mucho En cargar ¿Por qué? Bueno Voy a Es que Ahora no Horas jugadas Mirad Mis horas jugadas A los Sims 485 horas Eso es mucho Eso es mucho ¿En cuánto tiempo? Pues yo que sé Desde la pandemia Creo No es tanto No es tanto Uy Erupto En directo Contenido adicional Es que esto No me interesa No es tanto Que no va, tío Pues nada No me deja jugar porque se está descargando eso Y no me deja Nada, no pasa nada Es increíble La chaquerita súper calentita Y es que en mi piso hace mucho calor Porque la calefacción está A tope todo el día Cierra el origen Y vuelve a abrir Vale, gracias Lo cierra desde aquí, ¿no? No se pueden cerrar Mientras se instalan los Sims ¿Y si le doy a los Sims? Ah, pues sí, sí puedo ¿Qué coño es esto? Bueno Ay, ¿os acordáis de estos? Vamos a ver si No me acuerdo si Condesa está viva Vamos a jugar Ostras, tú ¿Cómo están todos por aquí? ¿Y esta? Que está tan gorda Ah, está preñá Hombre Condesa ¿Dónde está? Condesa ha crecido Lo que acabo Condesa Ha crecido Vamos a ponerle el aleatorio Ostras Mira, 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 mira Ostras, Condesita Tiene mucha hambre Ostras, qué sucio está todo Tirar comida en mal estado Y tomar una comida rápida Venga, comete unos guisantitos Eh, porque está todo tan sucio, tío Eh, la gente está fatal aquí Mira cómo los tengo a todos Y este, tú Dúchate, vao, ¿no? ¿O qué? Vaya tela, tú Esta casa no me quedó mal, eh Es una casa de niños Están todos reventadísimos Y aquí, pues, las habitaciones Lo normal Pedazo de cuarto de baño este Que debería de ser más pequeño Pero no sé por qué lo hice tan grande Y aquí otro cuarto de baño Hostia Fregar A fregar todo el mundo Venga Son las doce, tío Los niños despiertos Están todos muy mal A condesa le tengo que poner otra habitación Ya ¿Quién es esta? Carlota Tú Es que no paro Esta tía ahí encima está preña Voy a quitarle esta cama Y le voy a poner otra condesa Y va a compartir su habitación Con Pues con Con su hermanita No puedo hacer otra cosa Luego le pondré Luego le pondré Más cosas Eh Buah Hace tiempo que no hago Que no hago esto Y no sé No me acordaba Bueno Voy a poner una cama así Uy No me cabe Ah A ver Condesa Ah No tiene sueño Y la nena Madre mía La nena Que me la quitan Tú Madre mía La nena Cómo la tengo Ni duerme Ni come Ni nada Me da mucha ansiedad ¿Por qué hablas como Ilenia? Pues porque somos valencianas Supongo que tendremos El mismo acento Yo qué sé Tío ¿Dónde va la niña? Ella sola ¿Dónde vas? Me gustaría A comer Pues come nena Y está súper sucia La cabrona Tío Madre mía De mi vida Y de mi corazón Y todos los adultos Durmiendo Y ahora ¿Dónde va? Condesa Ay Condesa no Estás Carlota Carlota Vete a dormir Estás muy cansada Y muy nerviosa Y condesa Se ha ido a dormir Ella sola Con su hermana Pero si tienes aquí Una cama Y Y este tú El gamer Madre mía Qué desastre Que yo hable De Ilenia No te Pues no me acuerdo Los niños Se estresan Muchísimo En los Sims Y eso Me pone Y esta Que se ha quedado Ahí Más sopa Que sopa Bañar a Carlota Anda Baña a Carlota Sí Porque No la baña Porque está la música Puesta Apagar Este ¿Por qué está Durmiendo ahí Tío Te quieres ir A tu puta cama A dormir Ah Que está tu hermano Jugando al Fortnite Se puede ir De aquí A jugar Aquí Ya Total ¿Qué más me da? ¿Para cuándo No va música? Pues para allá Nenas Para allá Y tú A fregar Esto Y la nena A dormir ¿Te puedes ir A dormir? Nunca apagan Los altavoces Es que a veces Os juro Que lo quito Y todo De la ansiedad Que me da Y tú vete a dormir Tío Que te levantas En nada ¿Tienen los deberes Hechos? ¿Dónde tienen? ¿Qué está pasando? Porque hay esta música ¿Qué le pasa ahora A este tío? Miren La puta Que le ha salido Un monstruo Ruciar Qué pereza Toda esta gente Puedes hacer pis Pesadilla Pues tío ¿Qué quieres que haga? Ay Se ha meado He decidido Que quiero que me hagas Samurai Pues te voy a hacer Ahora mismo Guardar Es salir Vamos a crear A Samurai Amén Vamos a hacer A Samurai A Samurai comencemos, estamos en la edad de la juventud las grandes multitudes ¿cómo enfoco mi trabajo? el éxito es importante para mí ¿qué sería mi rol en un golpe criminal? la fuerza los animales son mucho mejores que los humanos lo mejor que puedo hacer para financiar mis gastos es pedir dinero, prestar mis amistades no, esforzarme y trabajar duro ¿qué es lo más importante para mí? mi familia me han ofrecido hacer un trabajo para subir nota ¿lo acepto? si tengo tiempo, sí el punto de cruz se puede emplear para todo bueno, voy a inventármelo, estoy harta vale ¿qué es esto? ¿qué es esto? que sí, que sí, que ya te hemos visto vale, espérate que no quiero que seas chico porque samurái es chica y no es negra bueno, no es negra es morena esta, ¿no? la cara primero de todo te vamos a poner un poco blanca el pelo te vamos a poner esperaros, ¿eh? no me juzguéis los morritos ¿cómo tienen los morritos samurái? la nariz preciosa y pequeñita los ojos los tiene azules pero los tiene como muchísimos más almendrados ¿no? ¿la boca cómo la tienes? ¿samu? no me acuerdo ufff, qué presión te vamos a poner unos pedazos de pendientes increíbles no, no, pero unos no quiero que sean dos así como de pinchos y tal, ¿no? pero porque me sale solo un pendiente no, no, no esto no es de samuni ni de coña ¿qué es esto? bueno, nada es que no me deja no hay pinchos totalmente besable, sí y un pedazo de make-up increíble le vamos a poner y si pudiéramos ponerle los puntitos que se pone ella sería una fantasía espera, a ver si están de repente es gótico esto ¿qué es esto? espera, lápiz de ojos los morros no sé no sé es que es como too much, ¿no? el pelo lo voy a hacer creo que le voy a poner otro peinado te vamos a poner lo más punk del mercado espera, ¿eh? solo estoy probando ooooh ooooh desde el móvil creo que no se puede jugar esto mola, ¿no? pulseras no a ver los anillos que tienen por aquí esto es demasiado ya no pero esto sí la voy a poner todo vale para salir de fiesta a ver ¿qué es esto? ¿este gorro? ¿fuera? hombre, no por el amor de Dios para salir de fiesta te voy a poner otro pelo para salir de fiesta este pelo pero yo quiero que lleves los pinchos no se puede no se puede espera, ¿eh? no no ¿qué es lo que se puede hacer? ¿qué es lo que se puede hacer? ¿qué es lo que se puede hacer? estoy mirando es que esto se merece un buen collar pero pero no me gusta pero no me gusta ninguno tío y aunque yo no sé no sé coño que tocha está las amo es que ni de coña ya pero es que ahora toca formalidad es que de formal mira como en la gala y para hacer deporte pues mira no sé que se pondría no sé si hace mucho deporte mira, mira, mira las amo trucha esto sí siempre con airpods ah no ostras que son los sonotones esto de gantes un pito un pito por si pasa cualquier cosa y siempre pendientes y una coleta venga, vamos a poner una coleta a las amo no, no no, no esto mejor y para dormir pues de negro también porque ella y el negro son uno y unos buenos zapatos para dormir y para ir a un cumpleaños o lo que sea pues vamos a ver qué hay por aquí nada que me pueda interesar así que vamos a vestirla con sus mejores galas vamos a darle un no, no, no no, no espera, espera una faldita pero vamos a darle un toquecillo de color venga lila y la parte de arriba estoy pensando joder porque tiene esos abdominales tío para tiene unos abdominales las amo ahora es una colección un poco taku no 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 demasiado taku oh what a pants sí pero es que esto es como demasiado color para ella pero qué estoy haciendo con mi vida espérate y de farra unas pedazo de botas pero qué está pasando yo qué sé yo no yo no sé nada bueno este outfit es una fantasía y le voy a pedir un collar así que te callas voy a ponerle un collar no la tengo que maquillar primero no se ve fallo mío a ver el pelo le voy a poner un recogidillo qué es esta fantasía qué es esta fantasía vamos a hacer el eyeliner hola ojalá tú con estos colores es que no es tan negro tío esto me parece una gata de respeto increíble los morros el pelo es una fantasía o sea este outfit yo creo incluso que ella tiene los ojos como más oscuros hay como más claros no es más así qué es esto que ya es como más grande tío claro y no sé qué traje de baño le pondría uno normal no no sé no este no me gusta qué traje de baño qué traje de baño qué traje de baño este mola pero eso no me gusta y este menos me gusta más este y le voy a cambiar el pelo ¿qué? ¿qué es este make up? ¿qué le pasa en la cara?